Lectura del Santo Evangelio Juan capítulo 5 versículos 17 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta y sólo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que puede hacer. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el hijo da la vida a quien él quiera dársela. El padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al hijo, para que todos honren al hijo, como honran al padre. El que no honra al hijo, tampoco honra al padre. Yo les aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz, y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio de las complejidades de la vida cotidiana, a menudo buscamos orientación, significado y una comprensión más profunda de nuestro propósito. El Evangelio de Juan 5, 17, 30, nos presenta un relato revelador que aborda temas fundamentales sobre la vida, la responsabilidad y la relación con lo divino. A través de la enseñanza de Jesús, exploraremos cómo estas verdades intemporales se entrelazan con nuestra existencia diaria. En el pasaje, Jesús declara, Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo trabajo. Juan 5, 17. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza activa y continua de la presencia divina en nuestras vidas. ¿Cómo interpretamos la idea de que Dios está trabajando constantemente en el tejido mismo de nuestra existencia? Consideremos la analogía de un jardinero que cuida su jardín. Aunque no siempre veamos el crecimiento en cada momento, su trabajo persistente da frutos con el tiempo. De manera similar, aunque no siempre comprendamos la obra de Dios en nuestras vidas, podemos confiar en que hay un propósito y un crecimiento que se desarrollan incluso en los momentos de aparente en el silencio divino. Jesús expone la conexión entre la vida y la toma de decisiones conscientes al afirmar, En verdad, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condena, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta declaración destaca el poder transformador de nuestras elecciones y creencias. En la vida diaria, nuestras decisiones modelan nuestro viaje. Imaginemos a alguien enfrentando la encrucijada de perdonar a aquellos que lo han herido profundamente. Al elegir perdonar en lugar de aferrarse al rencor, esa persona experimenta un paso significativo de la muerte espiritual a la vida plena. Este ejemplo resalta la capacidad que tenemos para cambiar el curso de nuestra existencia a través de nuestras decisiones conscientes. Jesús también enfatiza la importancia de la responsabilidad personal al declarar, No podéis hacer nada sin mí. Este recordatorio nos invita a considerar nuestra interdependencia con lo divino, y cómo nuestras acciones están intrínsecamente vinculadas a nuestra conexión con Dios. En la vida diaria, a menudo nos enfrentamos a situaciones que exigen decisiones y acciones. Preguntémonos, ¿cómo nuestras elecciones reflejan nuestra conexión con lo divino? ¿Estamos siendo conscientes de la guía divina en nuestras decisiones cotidianas? ¿O estamos actuando de manera aislada? El Evangelio de Juan nos presenta la relación íntima entre el Padre y el Hijo, una relación modelada en amor y unidad. Jesús afirma, El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5, 19 Esta conexión profunda nos insta a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. Imaginemos la relación entre un mentor y su discípulo. El discípulo aprende observando las acciones y valores del mentor. De manera similar, nuestra relación con lo divino se fortalece al observar y seguir el ejemplo de amor, compasión y sabiduría que nos brinda. Preguntémonos, ¿cómo estamos cultivando nuestra conexión con lo divino en la vida diaria? Al explorar estos conceptos, encontramos resonancias en dichos comunes que han sido transmitidos a lo largo del tiempo. El dicho, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, refleja la idea de que, aunque contamos con la gracia divina, también somos responsables de tomar medidas y decisiones positivas en nuestra vida diaria. Este dicho destaca la colaboración entre nuestra acción y la intervención divina. Otro refrán que encuentra eco en este contexto es, El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Lo habías escuchado? La enseñanza de Jesús sobre la interdependencia con lo divino nos recuerda que, A veces, nuestra eficacia en la vida está ligada a nuestra disposición para confiar y colaborar con la guía divina en lugar de depender únicamente de nuestras propias fuerzas. Para enriquecer aún más estas reflexiones, consideremos un evento contemporáneo que refleja el poder transformador de las decisiones y la responsabilidad personal. Imaginemos a un individuo que, después de años de lucha contra la adicción, toma la decisión consciente de buscar ayuda y rehabilitación. A través de este proceso, experimenta una transformación profunda, pasando de una vida marcada por la autodestrucción a una de esperanza y renovación. Este evento ilustra la idea de que nuestras decisiones, incluso en los momentos más oscuros, pueden ser catalizadoras de vida en lugar de muerte. La responsabilidad personal y la colaboración con lo divino se manifiestan en la elección de buscar una vida más plena y saludable. Basándonos en las enseñanzas del Evangelio de Juan 5, 17, 30, consideremos acciones prácticas que pueden aplicarse en la vida diaria. Número 1. Escucha consciente. Tomemos tiempo para escuchar profundamente nuestras voces internas y estar atentos a la guía divina en nuestras vidas. Número 2. Toma de decisiones consciente. Reflexiona sobre las decisiones cotidianas y cómo contribuyen a tu crecimiento espiritual y personal. Número 3. Cultiva la interdependencia. Reconoce la importancia de la conexión con lo divino y busca fortalecer una relación a través de la oración, la meditación y la contemplación. Número 4. Practica la responsabilidad personal. Reconoce que, aunque contamos con la gracia divina, también somos responsables de nuestras acciones y decisiones en la vida diaria. Número 5. Busca ejemplos inspiradores. Encuentra modelos a seguir que reflejen los valores de amor, compasión y sabiduría presentes en la relación Padre-Hijo del Evangelio. El Evangelio de Juan 5. 17-30 nos ofrece una guía valiosa para comprender la relación entre la vida, la toma de decisiones conscientes y nuestra conexión con lo divino. A través de la enseñanza de Jesús, exploramos la naturaleza activa de Dios en nuestras vidas, la importancia de nuestras decisiones y la interdependencia que existe en nuestra relación con lo divino. En la vida diaria, recordemos que nuestras elecciones tienen el poder de transformar nuestras vidas y de contribuir al tejido más amplio de la existencia. Al cultivar una relación consciente con lo divino y practicar la responsabilidad personal, podemos experimentar una vida más plena y significativa. Que las reflexiones sobre el Evangelio de Juan inspiren acciones positivas en sus vidas diarias, recordándoles que la vida en plenitud se encuentra en la conexión consciente con lo divino y en las decisiones que tomamos cada día. Que la luz de estas enseñanzas ilumine su camino hacia una vida más rica de significado y propósito. Concluimos nuestro viaje reflexivo a través del Evangelio de Juan 5, 17-30, explorando las profundidades de la vida, las decisiones conscientes y la conexión con lo divino. Ha sido un honor compartir estas reflexiones contigo y espero que hayas encontrado inspiración y significado en las enseñanzas de Jesús que hemos explorado juntos. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Que la luz del Evangelio de Juan ilumine siempre tu camino, guiándote hacia una vida llena de amor, compasión y sabiduría. Hasta la próxima, queridos amigos, y que la paz divina siempre esté con ustedes. ¡Gracias!